Estar agradecido por compartir este tiempo aquí en este lugar y bueno, que todas las cosas que se traten en esta noche, en este lugar sean de beneficio para este pueblo, que sea ciudad, que tanto necesiten. Por eso siéntanse cómodos. Esta es nuestra casa, la casa del señor, quien hemos estado orando para que cada uno de ustedes, en esta noche, pueda poner lo mejor de ustedes en todo este tema que van a tratar. ¿Sí? Generalmente agradecido por estar en este lugar.